¡Ja! ¡Bienvenidos a La Cripta! ¡Ahí toma! ¡Ah! ¡Cosita! ¡Cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ahí toma! ¡Ah! ¡Cosita! ¡Dámela! ¡Dámela bien rica! ¡Vámonos pa' acá pa' la esquinita! ¡Ok! ¡Dámela que está bien bonita! ¡Mamacita! ¡Dámela! ¡Dámela pa' aquí! ¡Dame pa' llevar! ¡A mí me gusta como tú lo meneas! ¡Woo! ¡Muévete ese bambam y grita! ¡Ah! ¡Bienvenidos a La Cripta! ¡Dame tu cosita! ¡Ahí toma! ¡Ah! ¡Cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ahí toma! ¡Dame tu cosita!